¡Right there! ¡Stay right here! ¡Stop moving now! ¡Stay right here! ¡Stay right here! Un desquiciado desafió a la policía y sus deseos se hicieron realidad. Condado de Greenville, Carolina del Sur. El sospechoso llamó al 911 pidiendo ayuda urgente. ¿Cuál es el lugar que yo necesito hacer? ¡Como yo tengo que pagar! ¡Suscríbete! 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 Pero cuando los oficiales llegaron, escucharon cómo en un ático le disparaba a una mujer dentro de la casa. Los agentes se resguardaron y posteriormente obligaron a salir al sujeto armado, pero este lo retaba peligrosamente, realizando tiros al aire. Pero lo peor ocurrió, cuando el hombre apuntó su arma contra los agentes. Se trataba de William Wayne Robinson, de 34 años de edad. El señor presidente, la mujer a la que le disparó, recibió ayuda a América y ya se encuentra fuera de peligro. Apuntó su arma contra las personas incorrectas y lo pagó por su vida. ¡Al extremo! ¡Suscríbete!